Un día después de que jurara en secreto para su sexto mandato consecutivo, la Unión Europea informó que no reconocerá a Alexander Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia. La ceremonia de investidura encendió aún más los ánimos entre la población que exige su renuncia. Veamos el reporte de Soledad Agüero. Muy lejos quedaron los tiempos en que Alexander Lukashenko bailaba feliz al compás de una nación en la que pocos se atrevían a desafiarlo, donde hasta en algunos países de Europa lo recibían con alfombra roja. Hoy, en cambio, varios se cuestionan con ironía cómo un presidente que dice tener el apoyo del 80% de los votantes rodeó el Palacio Presidencial con vehículos del Ejército, para una ceremonia que mantuvo en secreto y con asistentes con cara de poco entusiasmo. El día en que juró para su sexto mandato consecutivo, el llamado último dictador de Europa, se queda cada vez más solo. La caravana del presidente hizo un recorrido no tradicional por toda la ciudad. La gente lo vio, así que no hay ningún secreto y no le doy un gran valor místico a la toma de posición del actual presidente. Si el objetivo era evitar llamar la atención de los manifestantes, que hace un mes y medio lo tienen contra las cuerdas, ese secretismo tuvo el efecto contrario entre quienes exigen la renuncia de Lukashenko por acusaciones de fraude electoral. Algunos debieron refugiarse en los centros comerciales para escapar de los arrestos masivos por parte de la policía. En la capital, un manifestante se salvó de ser detenido al subirse a un taxi que escapó a toda velocidad. El presidente de Turkmenistán fue el único líder que felicitó a Lukashenko por su juramentación. Su aliado Vladimir Putin, a quien le ha pedido encarecidamente ayuda, se mantiene en silencio. La Unión Europea fue el último actor en sumarse a una lista de países que no lo reconocen como presidente legítimo. Esta supuesta inauguración es obviamente una farsa. En realidad, Lukashenko acaba de retirarse hoy. Significa que sus órdenes a los militares y los servicios de seguridad ya no son legítimos y ya no serán ejecutadas. El domingo, la oposición realizará un acto para reconocer a Svetlana Tijanovska ya como la única líder legítima del país. Prometen continuar protestando hasta conseguir su objetivo de ver a Lukashenko fuera del poder.